Alondra, Gaby, la gran oportunidad que nosotros tenemos de poder educar a nuestras personas en nuestra comunidad, de enseñarle principios y valores financieros donde pueden alcanzar sus objetivos financieros, que esa es nuestra especialidad, educar a nuestras personas financieramente. Ahora, la parte más importante es darle la oportunidad a nuestras personas, ser dueños de su propio negocio, hacer una carrera con nuestra compañía. Muchachos, mi nombre es Juan Cárdenas. Estoy aquí para ayudarles, para apoyarles al 100% con más de 11 años de experiencia en la parte de educación financiera como empresario, nuestra comunidad. Y eso es lo que nosotros hacemos, darte una oportunidad a ti, una oportunidad de que te puedas convertir en una persona profesional en nuestra organización. Entonces, nosotros vamos a pagar tus licencias del Estado, te vamos a pagar tu entrenamiento, te vamos a dar todo el entrenamiento que tú necesitas. Vamos a proveer todo el sistema, la plataforma que necesitas para convertirte en una persona profesional, exitosa en nuestra organización. Tenemos la experiencia, tenemos todas las herramientas para que tú puedas cambiar tu vida. Probablemente tú dices, Juan, pero yo no tengo ninguna experiencia en finanzas. Nunca trabajé con personas, servicio al cliente en la carrera empresarial ni nada de eso por el estilo. No te preocupes, yo empecé de ese lugar también. Mi primer trabajo aquí en los Estados Unidos fue lavando platos, ¿verdad? Yo no sabía nada de finanzas, nunca trabajé en servicios financieros, nunca trabajé con personas, pero me dieron una oportunidad. Cuando me dieron esa oportunidad, yo abracé esa oportunidad y yo dije, bueno, aquí yo me quedo y aquí yo me desarrollo y aquí yo voy a llevar mi vida a otro nivel. So, esa es la invitación que yo tengo para ti, que puedas unirte a esta cruzada, unirte a este movimiento y poderte darte esta gran oportunidad donde nosotros estamos desarrollando líderes en nuestra comunidad que quieran hacer la diferencia en la vida de otras personas. Así que estoy aquí para ayudarte, para apoyarte y para llevar tu vida a otro nivel.